¡Salud! ¡Salud por madre! ¡Salud! ¡Salud! Tu lágrimas y tu súplica para que regrese para que regrese ¿Dónde estaba? ¡Lágrimas y tu súplica para que regrese para que regrese para que regrese ¡Salud por ellos! ¡Por estos! ¡Ya tú sabes! ¡Este vino es argentino, creo! ¡No tiene el sabor peruana! ¡Qué bien sabes, Rodina, tú! ¡¿Dónde está la gente más alegre?! ¡Ya que brindó en la salud! Va contando a todo el mundo de nuestros fracasos ¡Lloras a tus amigos! ¡Más pierdes que llamarte! ¡Qué cobertente! ¡Qué cobertente! ¡Otra vez! ¡Vas contando a todo el mundo de nuestro fracasos! ¡Lloras a tus amigos! ¡Más pierdes que llamarte! ¡Qué cobertente! ¡Vuelve a llevar! ¡Vuelve a llevar! ¡No! 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 Por mentiroso, por traicionero, mi corazón ya se olvidó. Se acabó, se tequidó, aquel amor que yo te di. Por mentiroso, por traicionero, mi corazón ya se olvidó. ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde está la gente que le va de esta noche? ¡Soy aquí! Así llora en sangre, me volveré contigo. Porque tú ya fuiste lo que se gusta, no se vuelve a recoger. Eso es lo que dices ahora porque estás con cólera. Mañana te pasará tu rabia. Cambiarás de opinión, mujer. Sigue soñando. ¡Y las manos arriba a la mujer! ¡Arriba a las mujeres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solamente las mujeres! ¡Una voltecita! ¡Solamente las mujeres! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Y esa voltecita! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Oiga! ¡Vamos! ¡Vamos, Dori! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Vamos a cantar a Omar Cervantes cuando yo te conocí! ¡Omar! ¡Esta va de Jacqueline Omar! ¡Ya que di Omar Omar Cervantes! ¡Amor eterno, amiga! ¡Pilar Félix! ¡Venga! ¡El Estado Unido! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Salud, salud! ¡Sentimiento! ¡Alegría! ¡Vos, claras y limpias de Donis Rosenthal! ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba! ¿Están tomando o no? ¡Dori! ¡Están tomando precaución! ¡Chicas! ¡Así no están! ¡Están tomando el pulso! ¡Qué vergüenza! ¡Y los hombres chenarios! ¡Ya ya dijeron! ¡Sí, les contar! ¡Y aquí! ¡Salud, Juan! ¿Dónde está nuestro disco? ¡Vaya! ¡Alzón! ¡Fiesta del Omanaje a la Santísima Virgen del Carmen! ¡Con la bendición bella! ¡Seguimos en el grande operaciones! ¡Víctor Azaña! ¡Salud! ¡Víctor Azaña! ¡Vamos! 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 ¡Llora! ¡Sufre! ¡Me perdiste! ¡Aprende a valorar! ¡A querer! ¡Vamos! ¡Salud hermanitos! ¡Salud! ¡¿Dónde están los corazones enamorados?! ¡Epa! ¡Ahora! ¡Salud! 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 Amal Cervantes ¡Jackalipante! ¡Atrésta! ¡Está que se esconde! ¡Quiero ver bailar a las mujeres! A ver, a ver A ver, así no se baila en Chosica ¡Con prosa! ¡Ey! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Eso! ¡Muebla chiquita, muebla! ¡Baila chiquita, baila! ¡Muebla chiquita, muebla! ¡Así, así, así, así! ¡Así! ¡La gente de Chosica, levanten las manitas arriba! ¡Chosica! ¡Anda, no te conocí! ¡Sigue! ¿Quién te dice que es? ¡No pares! ¡No pares, señor! ¡Salud!